Marx en 1848 define las revoluciones como, cito, las pinturas imaginativas de un mundo nuevo. Las revoluciones se producen en los países que más concentran las contradicciones de una época y Rusia, al final de la Gran Guerra, era lista para explotar. El tema de la revolución es un tema de actualidad porque, por causa del aniversario de la Revolución rusa, hay una ola conmemorativa ahora. Las editoriales funcionan así, pero, digamos que de una manera general, la Revolución no es un tema muy actual en esas últimas décadas. Y en los años 70, 80, nadie reivindicaba la vanguardia. Y no es un movimiento que se reivindique enormemente desde Rusia. Es un fenómeno bastante europeo, y, perdón, occidental más que europeo. A mí lo que en este momento más me interesa es ver cómo celebran la Revolución los rusos, que es una cosa de la que casi nadie habla, ¿no? El país está orgulloso de ustedes. Siempre vamos a proteger a Rusia como lo hicieron ustedes, soldados de la victoria. Consolidar las tradiciones de patriotismo y del servicio a la patria. Las lecciones de la guerra nos llaman a estar alerta, y las fuerzas armadas de Rusia están listas a oponer resistencia a cualquier amenaza. ¿Cómo celebran la Revolución los rusos? Y también los artistas rusos, ¿no? ¿Y qué reivindican de aquel momento, no? Estaba muy presente en la conciencia de los actores de aquella época la idea de que un siglo se había acabado, que el recorrido del liberalismo que surgió de la Revolución Francesa y que la era de los imperios dinásticos, lo que algunos historiadores llamaron la persistencia del antiguo régimen, que ese ciclo histórico estaba agotado y que había que inventar algo nuevo. Pero la economía rusia era principalmente rural, la vida de sus masas era primitiva, y la producción de la máquina era tan nueva allí que el mito futurista parecía muy maravilloso a los pintores rusos y a los poesos como Aleksandr Shevchenko en 1913. El mundo se transformó en una única, monstruosa, fantástica, perpetuamente movida máquina. Y el senso de ritmo y de harmonía mecánica reflejado en toda nuestra vida no puede ser echoado en nuestra pensión y en nuestra vida espiritual, en la arte. Es un fenómeno que yo creo que es incomparable con ningún otro, porque todas las estructuras que sustentaban la sociedad se quedan vueltas de revés en cinco minutos. Entonces, ni la iglesia, ni el zar, ni el pequeño sistema parlamentario que hubiera tienen ningún poder, se abone la propiedad privada, y de repente la gente se encuentra con que tiene que construir un mundo nuevo. Entonces, los bolcheviques tenían esa proyección muy fuerte hacia el futuro. Las utopías revolucionarias del pasado tenían una prescripción memorial. Se trataba de inscribir el pasado en un proyecto de construcción del futuro. El pasado era pensado como prefiguración de un futuro emancipado. La memoria revolucionaria tenía, era la expresión de una visión de la historia muy teleológica. Es decir, la historia tenía un telos, tenía una finalidad, tenía un objetivo. Yo creo que para los revolucionarios rusos, todos, mencheviques, bolcheviques, la revolución francesa y la comuna de París era un modelo que estaba muy, muy presente en su cabeza. La comuna de París, particularmente. La bandera roja ya se usaba en la comuna. La memoria de la comuna de París jugó un papel muy grande durante la guerra civil que siguió la revolución rusa de 1917. La comuna triunfa, pero a los 72 días es masacrada. La obsesión de los bolcheviques era, en aquel momento, de no reproducir la comuna de París, que se acabó con una masacre. Y la revolución rusa, al convertirse en la primera revolución de trabajadores que consigue mantenerse, da un paso más allá de la comuna, aglutina toda esa visualidad, esa síntesis de las ideas y los valores en imágenes y las potencia y las distribuye. Los bolcheviques inventaron un nuevo paradigma revolucionario. Creo que las cosas son complejas. Y también desde esta visión de que los valores neoliberales y liberales clásicos de la democracia y los derechos humanos más tradicionales es la única que existe. Cuando llega la revolución rusa, ¿qué hacen? Frente a los derechos humanos proclaman los derechos del pueblo trabajador y oprimido. Porque es la antítesis. Lenin, por su parte, tenía claro la importancia de las artes y los propios artistas. La idea de que el arte entre en todas las facetas de la vida, evidentemente, trasciende al cine. Stepanova se pone a diseñar ropa para que las nuevas mujeres soviéticas puedan hacer deporte, puedan ir a la fábrica, puedan crear sin tener que preocuparse de corsés, faldas y no. Es la comodidad de la transformación. El cine de propaganda lelinista era minoritario. O sea, mucha gente se quejaba de que lo que más éxito tenían era el cine que venía de los Estados Unidos y que se podía ver en Rusia hasta una época. Son como intentos, pero no son masivos y no tuvo una importancia hasta que se crea el nuevo Hollywood, que se llama el Hollywood soviético, con películas tipo Moscú o esta especie de musicales. El hombre, el trabajador que llega de la fábrica y que ha trabajado 18 horas tiene que ver un musical o tiene que relajarse. Y la conciencia política ya se la damos por otro lado, el estajanovismo requiere descanso. Entonces, ahí hay un cine como de recreo, en el que se hacen películas, algunas fantásticas también, pero que se olvida del experimento, que recoge algunas cosas del experimento, pero que es mucho más fácil y digerible. Hay actividades muy interesantes de teatro en las calles, en los que los protagonistas no son actores, es el público, el espectador, y cómo reproducen, por ejemplo, la toma del Palacio de Invierno en una actividad teatral. Entonces organizaban un gran teatro popular en el que igual te tocaba ser un soldado zarista y podías recibir de verdad, porque a quien le tocaba ser ejército rojo, a quien le tocaba ser bolchevique, lo revivía, actualizaba el momento histórico. Y creo que esto es mucho más interesante incluso que las imágenes de octubre de Einstein se hayan convertido como en la ilustración de lo que tenemos que decir. Este tipo de cosas en las que Rachansky se da cuenta de que el espectador no puede quedarse fuera, no puede haber un creador y un espectador, y que el proletario tiene que formar parte de la cultura. Porque qué cosa maravillosa si tú no estuviste en la revolución, que puedas ir cada año a rehacer la revolución. Y esa actualización, también muy en un sentido benjaminiano, de la experiencia es fabulosa. Y muchas imágenes de esas tomas al Palacio de Invierno son las que se utilizan de ilustración. Hay material y material y material guardado, se está investigando mucho ahora, pero se está investigando en los últimos diez años y se está investigando desde dentro. Y con una perspectiva, la perspectiva rusa sobre la vanguardia y sobre todo ese periodo es completamente diferente. Pero hay un montón de artistas en todos los ámbitos que están allí como reconociendo que la revolución tiene un sentido, pero no son necesariamente pro-Lenin. El mismo Gorky, que luego construye, es el padre del realismo socialista, decía que Lenin era una guillotina pensante. Y hubo en los primeros años, claro, una pobreza enorme entre toda la comunidad artística. Es interesante hablar de este personaje de Bogdanov porque hay una imagen muy bonita de Bogdanov con Lenin en Capri jugando al ajedrez, en el que parece, por la expresión de la boca de Lenin, que dice jaque mate. Y mucha gente que se pregunta qué habría pasado si las tesis de Bogdanov hubieran ganado a las de Lenin, o su corriente. Y es un tipo de comunismo diferente. Y Bogdanov influyó mucho en las escuelas de las Proletkul. Y de ahí sí que se están recuperando muchas cuestiones que tienen poco que ver con hablar de la vanguardia como se habla desde Occidente. La revolución ha aburrido el medioambiente y desde ahora el único patrón sería el Estado. Los nuevos artistas artísticos de Estado fueron encorajados a verlos como ingenieros sociales. Ellos creían que la arte podía actuar directamente en la política como los ícones tenían en la religión. El material era corto, pero al menos tenían las cartas de las cartas y estaban empleados en propaganda. Ellos hicieron el teatro con parades y mascaras. Ellos hicieron truques de propaganda. Ellos incluso diseñaron un tren agitpropto que podía viajar al país distribuyendo las cartas, grabando filmes y trabando posturas y dibujos al proletariado. Entonces esos trenes eran maravillosos porque estaban pintados por los artistas más renovadores y de una calidad extraordinaria todos los trenes. Aquello tenía que ser maravilloso verlo correr por la sexta parte del mundo de nuevo. Ibertov decía que los campesinos se unían en corros y se reían y decían ¡Mira los caballos actores! ¡Ja, ja, ja, ja! Ibertov decía ¡Qué caballos actores! ¿No os gusta la pintura? ¡Ay, señor! Nosotros somos ignorantes, no sabemos. Pero luego entre ellos se reían de ese arte. Entonces, claro, la vanguardia tiene que encontrarse con la Unión Soviética Real, que es una cultura muy distinta de la que ellos han adquirido en las instituciones superiores de educación. Y quizás sea más trascendente desde el punto de vista del cine, del arte, de la historia de las personas que ven o hacen cine, el hecho de que por primera vez se podía estudiar cine, las mujeres podían estudiar cine, los judíos podían estudiar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo entiendo que nos fijamos demasiado en lo autoral, porque la cultura cinematográfica europea es autoral. Y la idea de un cine con función social, de un cine que está haciendo la revolución, considero que es radicalmente distinta. Uno de los debates principales de esa época es cuál es el arte o qué es lo que va a transformar, cuál es el arte comunista. Entonces, desde el año 18 hasta el año 32, las luchas entre ellos son impresionantes, ¿no? O sea, Malevich y Ortschenko se pelean, echan a Kandinsky, Malevich e Kandinsky que se va a París, y tienen una idea mesiánica del arte y su arte. O sea, el suprematismo va a ser el arte comunista. No es un cine industrial como Hollywood, no es un cine autoral como el europeo, pero desde aquí lo hemos leído en esa clave, de ahí destacar a cuatro figuras, y no lo que pudo ser la cinematografía. O sea, hasta el 19 no se nacionaliza y no empieza a organizarse un poco. Si hay una guerra civil que hace que no haya película virgen, Berthoff lo dice en sus diarios, ¿no? Estábamos allí en un sótano húmedo, corrían las ratas y no teníamos película virgen. ¿Qué podíamos hacer? Remontar. Y de ahí el montaje, ¿no? Sí. Y de ahí el martillo, En todo ese momento, durante los primeros años, conviven un montón de cosas allí. Con este escenario de mundo nuevo y también con una herencia de un utopismo comunitario campesino, con unas ideas bastante curiosas relacionadas con el cosmismo, toda esa melijunta explota hacia lo que se conoce ahora como la vanguardia más constructivista. Se inventa la propaganda, que luego los nazis copian muchísimo. La propaganda multimedia, que es muy interesante, hacían proyecciones. Muchas de las cosas que ahora, en los 80, parecían modernas, ellos hacían los radiooreitos, por ejemplo, los radiooradores, que los Klutschis, que era uno de los artistas más interesantes quizá en haber hecho la propaganda, que era un diseñador fantástico, hizo unos kioscos de propaganda en los que tenían seis metros, Lenin se subía, eran preciosos, constructivistas, y entonces era un emisor de radio y a la vez emitía, tenía una especie de pantalla y allí se proyectaban imágenes. Todo eso es un avance en relación a lo que luego ha sido el siglo XX. El cine en la Revolución Rusa fue capital. Ahora bien, siempre se parte en casi todos los textos de la famosa cita de Lenin que nadie atribuye. Cuando te pones a buscar de dónde sale, cuando Lenin dice que el cine es lo más importante, nadie la acredita, ¿no? Y llegas a Yaeleda, que si alguno la acredita es en su libro sobre cine soviético, y resulta que es una carta privada de Luna Charsky un año después de la muerte de Lenin. Es decir, esa preponderancia del cine, tengo la impresión de que tiene una parte de construcción teleológica y mucho también desde Occidente. Sí que es cierto que estaba más generalizado en la sociedad la idea de la proporción leninista del cine, que Berthoff habla muy a menudo de ella en sus diarios, que tiene que ver con que haya una cantidad de cine documental, de cine instructivo, de cine para socializar el conocimiento. Entonces, en ese sentido sí que era una política pública. Lenin tenía clarísimo que el arte que había que apoyar y el que podía llegar a las masas era el cine, y por eso se apoyó enormemente. Y luego Stalin se puso muy nervioso viendo que las producciones no eran tan populares como él quería, etc. Y los tuvo a todos controlados y sabemos, ¿no? Lo que hizo con Eisenstein, que lo mató prácticamente a base de censura y de ponerlo a trabajar horas extremas para que acabaran las películas y las rehiciera, y lo volvió absolutamente locos, ¿no? Am 12.10.1927 schreibt Eisenstein, das ist die erste Eintragung in die Notaten, der Entschluss steht fest, das Kapital nach dem Szenario von K. Marx zu verfilmen. Er hat 49.000 m gedreht und er sollte diese 49.000 m auf 2.000 m schneiden und den fertigen Film vorführen. Das war die Bedienung. Also 2.000 m ist etwas unterhalb von 90 Minuten? Ja. Und wie viel sagten Sie, hat er gedreht? 49.000 m. Sind die erhalten? Ah, nur zum Teil. Also er hat zum ersten Mal in seinem Leben die volle Freiheit bekommen, was die Produktionsmittel anging. Der normale sowjetische Film, der Durchschnittsfilm dieser Zeit, kostete ungefähr 30.000, 40.000 Rubel. Sein Film, Oktober, obwohl er in Originalinterieurs gedreht hatte, kostete 800.000 Rubel. Also er fühlte sich wie Cécile de Mille des sowjetischen Films und meinte, dass er wirklich also den größten Film aller Zeiten dreht, die Zehn Gebote der Oktoberrevolution. Und das war der Film, der hoch unterstützt wurde von allen. Also das Drehbuch wurde vom ZK immer wieder diskutiert und korrigiert. Eisenstein hatte die ganze Stadt zur Verfügung. Er konnte nachts drehen. Für die Dreharbeiten wurde die Elektrizität in der ganzen Stadt abgestellt. Die Brücken wurden während des Tages aufgezogen und abgezogen. Also es war schon ein Marmot-Unternehmen. Und nun also stand er vor der Aufgabe, diese Tausende und Tausende Meter in einen Film zu verwandeln. Und es war unmöglich, weil die Zeit zu knapp war. Um Tag und Nacht arbeiten zu können, kriegte er, also verschriebene Endokrine-Aufputschmittel, also Drogen, wie ich es heute nennen, wie ein Sportler. Und er hat wirklich einmal 48 Stunden hintereinander geschnitten. Aber nach zwei Wochen von diesem Marathon war er blindet. Er blindet? Er blindet. Er sah die Bilder nicht mehr? Er sah keine Bilder mehr. Also man sah sowieso sehr schlecht auf dieser Moviola. Das ist eine Moviola, an der er schneidet. Also nicht ein Schneidetisch, sondern so ein Drehgerät, wo sich kleine Bilder, so wie heute im Internet. Ja, und eigentlich, also der ganze Film, was er geschnitten hat, hat er mit seinem inneren Sehen gesehen. Und nur dann teilweise überprüfen konnten und immer wieder korrigiert. Und er war also in einem Zustand der totalen Erschöpfung. Und in diesem Zustand, während er also praktisch den Oktober schneidet und meint, dass er jetzt eine ganz neue Art Film kreiert, einen Film, den nichts zu tun hat mit den Filmen, die er vorher gemacht hat, und überhaupt mit nichts mehr zu tun hat, denkt er, dass der einzige Stoff, den er danach verfilmen kann, nur das Kapital sein kann. Und während dieser Arbeit, wo er also erblindet, wo er in totaler Erschöpfung lag, wo er nicht schafft, den Film auf 2000 Meter zu schneiden. Trotsky, who was in exile in Mexico, was the only one who could speak out. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is, from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. What is now my principal task? To reveal the truth, to show and to demonstrate that the true criminals hide under the clock of the accusers. Stalin soon silenced him, too. In 1940, a Soviet agent attacked Trotsky with an ice pick. He died the next day. The vanguard russian russians, of course, has limited its capacity to develop its work. The same Einstein himself has already mentioned. Berthoff has been reduced his days, reduced his work to technical work. But the vanguard, by being teóric and being immersed in the revolution, and understanding that the cinema was not something autoral, but something social, to make the revolution from each other's area, they constantly changed their way of understanding the art. From the factura to the factography, which is a booklog very interesting article to understand this, it goes from this factura, the material, the constructivist, to the factography. In the case of Rodsenko, it is very clear. The painter, sculptor, poster-maker, designer, photographer, he even designed a leather reinforced worker suit in 1925 and wore it himself. And his emblem was the camera. For the camera was objective, unsentimental. Instead of symbolist dreams, it gave the cheap, reproducible, accessible poetry a fact, a photomontage. In his posters and book covers, Rodsenko combined that with a brilliant punchy sense of design. His montages are not so much still images as frozen cinema, like documentary film. How does the art begin to be more figurative to reach more people? It's absurd to consider that you want to do the revolution and you won't reach people. United forever in friendship and labor, our mighty republics will ever endure. El ejemplo lo más interesante para mí es el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, en 1919, que él concibió para el primer congreso de fundación de la Internacional Comunista. Y este monumento, esta obra de arte, conceptualiza y construye visualmente esta concepción de la historia como conquista del cielo, como el cielo por asalto, la conquista del futuro, la proyección de la sociedad hacia el futuro. Y este monumento a la Tercera Internacional es concebido como una articulación entre tres estructuras diferentes, que son un cubo, un cilindro y una pirámide, que se articulan y se integran. Y el cubo tenía que ser el sitio del gobierno de la Unión Soviética. La pirámide con una rotación mensual, la pirámide con una rotación semanal, las oficinas de la Internacional Comunista y el cilindro con una rotación diaria, el sitio de radio, imprenta, la redacción del órgano del Internacional Comunista en varios idiomas. Y durante la noche hay un proyector que proyecta eslogan revolucionarios que iluminan las tinieblas. Es decir, es un proyecto que expresa esa fuerza propulsiva dirigida al futuro. En términos marxistas, pudiéramos decir, es una aufebung, una superación dialéctica de la Torre de Babel, que, como se sabe, según la mitología se cayó, es una torre de Babel en la cual los idiomas se entienden recíprocamente y no son extranjeros el uno o el otro. El paradigma revolucionario que nació en Rusia en 1917 era un paradigma militar, que es un legado también de esa osmosis entre guerra y revolución que se produjo durante la gran guerra entre 1914 y 1918. A partir de 1917 hay un paradigma militar que se introduce, el pueblo marcha con armas y eso se ve muy bien en toda una iconografía desde la revolución rusa hasta la guerra civil española. Y este paradigma militar, que es muy fuerte, creo que va a dominar todas las revoluciones del siglo XX. Es decir, durante el siglo XX es casi imposible pensar la revolución sin pensarla como una revolución violenta. La cuestión es que no hay ninguna transformación revolucionaria que se haga de buenas a primeras, que se haga sin violencia, eso es así. No le vas a decir, oiga señor Zar, mire, que nos parece un poco mal el autoritarismo, ¿no? O, oiga señor capitalista, yo quiero trabajar cinco horas y el resto dedicarme a las cosas que me satisfacen. Eso no se hace sin violencia, porque hay una violencia estructural de la que uno no se puede librar fácilmente. Revolución es sinónimo de violencia, violencia emancipadora, violencia libertadora, violencia empujada por la mayoría de la sociedad en contra de un poder represivo y autoritario, una violencia que se declina a lo largo de todo el siglo XX en formas diferentes, en Asia, la revolución china y vietnamita, en la América Latina, la guerrilla, la revolución cubana. Pero hablar de revoluciones de terciopelo o de revoluciones de jazmín en la década de los 60 hubiera parecido algo muy extraño. Se analizan y se interpretan las revoluciones como un objeto, un cuerpo muerto. Se hace la anatomía de las revoluciones como experiencias históricas que pertenecen a un pasado acabado. El Gracias por ver el video.